Música Al principio no sabía mucho, pero ya en el campo era muy parecido a lo que recibíamos el curso, el taller de capacitación. Mi primera liberación me salió en la bolsa de pescado la tortuga. Tuve que asegurar todo para que no se vaya, que se libere viva. Se hizo viral esa liberación, eso me dio mucha emoción. Música Acá lo que estoy viendo, aquí en Taza, no me haces eso. Y ahorita en otras empresas están copiando, pero hace años no se hacía eso. El sistema pesquero nunca, hasta ahorita no he escuchado algo buscando en YouTube, no hay nada que hable de ese tema. No hay. Música Nosotros los pescadores somos los únicos que podemos estar con la naturaleza y podemos ver esto tan hermoso que la gente no lo puede ver. Y me siento como muy entusiasmado con esto. Feliz, ¿no? De repente un pequeño sentimiento, ¿no? De ver lo que se va, ¿no? Y seguir con esto, ¿no? O sea, de las liberaciones, ¿no? Llevar esto, como se dice, ¿no? A nivel nacional y poder preservar la especie. Música